La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Ayer les doy un feliz cumpleaños Y gracias por serán buenas personas con dos momentos Muchas gracias ¡Bravo! 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 Y ese aplaudimiento bien fuerte para la pincelera. En esta época, él me pasó un fracaso, a mí me pasó otro fracaso. Gracias a Dios, estamos vivos, y gracias a Dios, yo salí de su médica clínica, y un aplauso, gracias a Dios, Dios me dio licencia de salir de esa clínica. Él tuvo un pequeño accidente también, o sea, casi la misma semana que hemos tenido así. Yo estuve con una enfermedad, yo estuve con un accidente. Gracias a Dios, tuvimos, en la misma semana tuvimos casi uno de la casa. Ahora dos años celebramos a su hijo de la santo padre, de Pocahita, que no recuerdo el nombre. Muchísimas gracias a todos los que están jugando, acompañando esta noche. Gracias a mi padre, que tengo vivo frente a mí, y a mi madre, que especialmente ya fue. Gracias a Dios, por orgullo, mi sentimiento, mi fracaso de hoy un año, y a mi suegro, que algún día, un día muy especial, y gracias a todos, para todos, gracias. Muchísimas gracias, les quiero agradecer aquí a mi querido, cuñado y mi querida hermana, que mi Dios, hoy, tan de cumpleaños. Dios mío, que mi Dios, tal de esta noche, quizás mi Dios, hagan escubar. Dios mío. Y les pido por eso de mi entregador. Dios mío. Y les agradezco aquí a los queridos compadres que te ayudan, que tienen una heredería en la colina. Les agradezco a don Armando, a don Roberto Quintero, a don Santos Quintero, que es enamorado. Y les agradezco aquí a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, a mi querido padre. A don Armando, de la heredería, de Dios mío, de, digamos, de... Pero, oiga, pero me contaba mi sobrina que es mucho enamorado. Eso, les agradezco, Dios mío, a todo el mundo, Dios mío. Bueno, y queremos, Dios mío, queremos, y les agradezco a mis hermanos, y quiero el puente roto. ¡Va, va, 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 bailalo! ¡Va, va, 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 va! Mi padre es el mejor, por eso yo lo quiero. No importa cómo es ser, mi padre es el mejor, mi padre es el primero. La herencia de mi padre es el mejor, 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 por eso yo lo quiero. Quiero volver con el que más quiero. En tu pieza de navadas, tus huellas inmobrables, y tus veranos recuerdo. Con todo mi cariño, le brindo este homenaje, que la veran el cimiento. Porque tú eres mi hermano, porque tú eres mi amigo, pues el primero, su mariachi no me va a aparecer. Si algún día se me va, quiero volver con el que más quiero. En tu pieza de navadas, tus huellas inmobrables, y sus veranos recuerdo. Con todo mi cariño, le brindo este homenaje, que la veran el cimiento. Con todo mi cariño, le brindo este homenaje, que la veran el cimiento. Que vivas mi viejo. A ti, hermano mío, te amo y te deseo, que tu vida se llena de felicidad. En este día precioso, me canto con el alma, tú eres lo más hermoso, que de él en el corazón. Dios te bendiga, amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser un buen esposo, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. Dios te bendiga, amor, por ser el mejor padre, y el hielo de la vaca, amor. De nuevo amanecer Hoy tu esosa y tus hijos Te felicitamos Por tener en el hogar En lo mismo me sueño Un ser maravilloso Que a la luz de rocío De mi tierra Con música y abrazos Que toque el mariachi En este día especial Todos celebraremos Usos, usos, cantar amor Feliz, feliz cumpleaños Que cumples muchos más Sí, señor ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El puente roto me llamo a tu cariño que se trajo, así detrás de mi corazón, he hecho pedazos por tu cariño. El puente roto me llamo a tu cariño, así detrás de mi amor, porque si tu lato quieres, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. El puente roto me llamo a tu cariño, así detrás de mi corazón, he hecho pedazos por tu cariño, así detrás de mi corazón, he hecho pedazos por tu cariño, así detrás de mi corazón. El puente roto me llamo a tu cariño, así detrás de mi corazón, he hecho pedazos por tu cariño, así detrás de mi corazón. El puente roto me llamo a tu cariño, así detrás de mi corazón. El puente roto me llamo a tu cariño, así detrás de mi corazón. El puente roto me llamo a tu cariño, así detrás de mi corazón. En una noche cantando como la que mamá, yo me confiero que tu sueño me arruinaba, mas si he sabido mejor no te digo nada, si yo he sabido lo que me iba a contestar, que no se unir que mi marido me engañaba, también te acaso de que yo iba a decir, pero la que hago yo voy a tocar, nomas escucho lo que hice con su voluntad, no puede ser, no puede ser, no puedo crecer el patrocito, no nos puede traicionar, no lo que hice quiero, solamente sabrán hacer, que me amasen los deseos, que me mueven de besar, yo no aseguro que nadie me rica suena, donde quiero la compañía me produce esa garganta real. En una noche cantando como la piedra, es lo que te impone la reza, que no se unir que mi marido me engañaba, si yo he sabido lo que me iba a contestar, le leccioné que mi marido me engañaba, también me acaso de que me iba a divorciar, pero la que hago yo voy a tocar, no las escucho lo que hice con su abilación, no puede ser, no puede ser, no puedo crecer el patrocito, no puedo crecer el patrocito, no puedo crecer el patrocito, no puedo traicionar, lo que usted quiere, solamente cerveceros, que me maten los dos dedos, que me mueven de besar, yo no aseguro que nadie me rica suena, donde quiera la compañía me produce esa garganta real. Papi verde y tuyo, papi verde y tuyo, tuyo, papi verde y tuyo, papi verde y tuyo, papi verde y tuyo, que a los coros y la pal切as, que el cuerpo ha fundido, que sigan cumpliendo, hasta el año sin fin. Al llegar a esta fecha esperada, dame tu voz a felicitar, porque tú eres la pregunta de hoy, ¿a quién quiero formar y un altar? Queremos que vivas un año con toda nuestra sinceridad, que tu vida es un año en ese valle, y te quiero ser felicidad. Queremos que vivas un trigo, y tu cuenta te viene a dar, es por eso que alegres de vivir, y te he venido a felicitar. Te invierta mi bien, ya despierta de estar, y ya venga de tanto soñar, a ti como se tiene su puerta, ya despierta te quiero abrazar. Besos, 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 besos. Pueden invitar nuevos cumpleaños por aquí, para que me regalen uno por ti, porque me mariachi, que se hagan ahí al lado. Yo me soy muy enamorada, pero tengo mucho miedo, que algún tiempo la he que si vuelves de su lago, ponte ese amor, me diste estar contigo así, cerca de ti, porque me voy a sentir a mí y sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me diste estar contigo así, cerca de ti, porque me voy a sentir a mí y sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. A besar tu boca, a mirar tus lindos ojos, me pareces tan soñando, a besar tus labios rojos, cuando estoy contigo, me gusta estarte mirando, porque tienes una cara tan fría, por eso es un hijo, eres un amor, me diste estar contigo así, cerca de ti, con la dolor de ti y de mí y sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Me diste estar contigo así, cerca de ti, con la dolor de ti y de mí y sonreír, porque te quiero, yo sé que me quieres, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Se va a bailar y se aplausita bien fuerte. Muchísimas gracias, un mario chico, un buen amanecer. Gracias. 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 Gracias.